El Aular El mundo lo inventaron hace mil Y el pan llovió una vez y nunca más Caprichos del milagro a laburar Ponerse la bufanda y a salir Ganarse la sonrisa y el café Afuera están haciendo Y fue el sache Los días en que todo sale mal Igual a levantarse y a vivir Como dice la hinchada Como dice la hinchada Como dice la hinchada Ponga huevo Garra y corazón A laburar Surgar los recovecos de la fe Salir como quien sale a deslumbrar Salir como si nunca A laburar Hacer el pan, la cama, la pared Hacer lo que mejore el porvenir Hacer lo que aún no existe Y fue el sache Los días en que todo sale mal Igual a levantarse y a vivir Como dice la hinchada Como dice la hinchada Como dice la hinchada Ponga huevo Garra al corazón 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 Gracias por ver el video.